Me voy Tomás y nunca te supo hacer feliz A ver si me perdonas chula Me dices que Que has dejado de amar Porque yo si te amo por lo grave No lo puedo hacer Y me duele saber Que te voy a perder Que yo si te amo por lo que No lo puedo hacer No te sepa ser feliz Que es algo que duele hace el corazón Tú eres solo para mí Ahora si temas me llevas la lesión Lesión que solo digo Te llevas mi vida Amor si te va Me duele saber Que te voy a perder Que yo si te amo por lo que No lo puedo hacer No te supo hacer feliz Es algo que duele hace el corazón Tú eres solo para mí Y ahora si temas te llevas la lesión Lesión que solo contigo Llego después Llego después Te llevas mi vida Amor si te vas Te llevas mi vida Amor si te llevas